Enfrente, partía, cambia, lo jala, lo moca, se mantiene, agarra, está revalidando, que van a estar en el público, aplauso! Así se agarró hoy, en el frente, montador, y así va a despegar, y es a los lomos del toro! Que bonita presentación, buen aplauso! Si le gusta la bota con el público! Ahí sigue dando con fuerza todavía, se le gusta jugar, el maquillado! Vamos a ver, ahí ambos toreros, con muleta, con muleta en mano! Ahí se presenta, ahí está, Marcos, el pitado! Vamos a ver, Marcos! Este es el Marcos de Colón, ahí está, Marcos Hernández, el pitado! ¡Ay, de coño! ¡No, Marcos! ¡No, lo malo! Y así se lo quedó! Y así le damos, el primer ejemplar! Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están con nosotros, disfrutando, de los espectaculares hot dogs, y corrientes todos! ¡Aceleramos! ¡Así le damos, DJ! ¡Ay, de coño! 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 ¡Saluditos para todas las razas que nos visitan! ¡Es el Negrito Llore! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!